O sea, lo sabe usted, valorar, valorar, valorar quién se la da. ¿Me la traigo? Se me va a llenar toda de bolas. Miren, mis pasapeles están todos amarillos de aquí. Cuando sople tanto, se vuelan, se pegan y no se quitan. No, usted tiene que valorar las cosas que le da al gordito. Pero eh, güey. Por eso no me la traigo. ¡Qué pendejo! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, yo qué! Si el juez te parto con cinco pedos. ¡Unichi! ¿Qué ha pasado, mi chavo? Que ya se van a... ¡Se te está poniendo el médico! No, pero yo digo que sí deberíamos estar de acuerdo todos. Si te regañan, no te vuelvas a quedar. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo va a poner sus 30, jefe? ¡Oh, que te mantenga el carro yo! Como que ya la gorra está muy grandota. ¡Vamos a la subasta, güey! ¡Cabacho! Pero sí deben de poner eso en claro de una vez. Ya sea todos los días o... Pómalo en claro y... ¡Salud, para YouTube! ¡Salud, para YouTube! ¡Homé! ¡Va para YouTube! ¡No, Alex! ¡No, no! ¡Chefe! ¡Chuy! ¡Chefe! ¡Una cosa es relax! ¡No, pero yo... ¡Meli, va para YouTube! ¡Va para allá, para Puebla! ¡Puebla! ¡Eso es todo! ¡Arriba Puebla! ¡El mole! ¡Arriba todos los camaradas de YouTube! ¡Y hay que echar cerveza! ¡Y hay que echar de plata, parito! ¡El liceo, güey! ¡El liceo! ¡Oh, don Aquiles! ¡Aquiles! ¡Oy! ¡A ver qué dice don Aquiles! ¡Ahí! ¡Chilaquiles o Aquiles! ¡No, don Aquiles! ¡Oh, don Aquiles! ¡Y arriba Chihuahua! ¡Y arriba Chihuahua! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Amigos del YouTube! ¡Un saludo para todos! ¡Es el encargo a Óscar! ¡Sí! ¡Camaradas! ¡Conmigo está en buenas manos! ¡Un saludo para todos los que están viendo aquí! ¡Con Guerrero! ¡Mitán! ¡Huevos putos! ¡Oh, shit! ¡Soy Chilango! ¡Y qué es culero! ¡Saludos hasta el barrio de Itzapalapa! ¿Cómo está usted? ¡NiCatón! ¡NiCatón!